oye me es increíble como uno en las redes se topa con todo tipo de declaraciones yo diría como infortunios que la gente habla infortunio porque la gente habla cosas que ellos no analizan ni siquiera lo que usted está diciendo es un maldito disparate y quizá es una forma muy ruda de abordarlo pero es que no tiene ni siquiera conciencia hablan en una forma como si no tuvieran conciencia de cuál es el producto que usted entrega como artista y entonces ustedes conocen usted habla de una forma en la que ustedes conocen la realidad la realidad no existe esto es un constructo social todo lo que vemos claro que sí y en el caso por ejemplo de la joven toquicha toquicha que una figura si la toqui por demás controversial y es una figura que oye increíble toquicha convenció a madonna de rehacer un clásico de madonna que fue home of me hicieron una versión home toquicha que de ser una canción del catálogo de las más exitosas y apreciadas de madonna se guayó construyeron una disparate que cayó y nadie apoyó ese agua ya de una manera agua ya más fea que la que vemos en un motor exacto entonces sumado a eso toquicha ha construido su carrera íbamos y su última etapa de su carrera porque ya tuvo una primera etapa donde ella vamos a decir que quizá no le funcionó comercialmente no logró la notoriedad en su primera etapa pero en esta nueva etapa con toda esta vuelta vamos a decir de explícito de lo explícito de lo prohibido de ella explotar eso pues si ha tenido mucha notoriedad ahora todo el mundo habla de toquicha toquicha puede se presenta en algunos tipos de medio como decía lo que no iba a tener acceso y todavía mucho y saltita que están aquí en el patio no van a tener acceso a ello pero entonces vemos a toquicha que va a medios a quejarse de que a ella le están censurando y si es un contenido explícito no es de ser censurado ahora la pregunta sería tienes alguna censura en spotify recibes alguna censura en youtube tienes alguna censura en itunes entonces que tu producto no se esté consumiendo que tu público el que realmente si le interesa a tu música más allá del chisme la farándula y que si le interesa a ver lo que tú produce sea pequeño o tú no has logrado desarrollarlo no es culpa de que en la televisión en la radio nacional de república dominicana no te suene porque si es un contenido explícito no es algo contra ti no una no una discriminación contra toquicha es un problema de que usted es un no está lo su producto no está caminando ya la gente ya se cansó del personaje porque todo eso tiene un punto donde la gente ya se hastia una fecha de vencimiento entonces ahora la culpa o vamos a salir a los medios buscar un poco de notoriedad para hablar de la censura de los medios tradicionales y que es y que con los medios tradicionales cuánto artista no mercadean su producto fuera y ajeno de los medios tradicionales el problema aquí no en los medios tradicionales el problema aquí es que ya su producto no está caminando porque porque viene a ver usted analice lo mismo que hemos dicho aquí realmente son muestras no son muestras de arte o sea realmente no hay un arte y usted no puede esperar que eso tenga una reproducción y lo mismo que dijimos a boni no va a perdurar en el tiempo yo yo vi parte y algo rodando por ahí en las redes sobre sobre toquicha y ella diciendo que puede que ya estaba vetada que como que estaba censurada pero entonces después de decir que estaba censurada en la radio del país y demás de su país república dominicana dice pero es que hay música explícita entonces si tú estás definiendo música como explícita que no te espera que entonces básicamente censurada o que la música sale con la corta con pititos y cosas así por obviamente ser música explícita yo donde único a veces no entiendo por qué tienen la música explícita si hay emisoras que pasan música por por ejemplo radio satélite radio satélite la emisora de menem shady body five o escucha la emisora de él el cool jay que la de los clásicos del rap y del hip hop que yo la sabes el servicio satelital de radio en mis carros en mis vehículos lo escucho y una emisora como caliente o a una emisora flojísima pero pones caliente y ahí la música está censurada tapita claro no se calla pero si ese satélite eso no está regido por la por la fia no porque no es algo igual es como si fuera un servicio on demand es un extremo por así decir la fcc que es la federal communication commission pero lo que quiero decir que es un contenido que no está abierto no son ondas abiertas al público sino que usted usted selecciona lo que usted va a escuchar ahí en el sentido de que usted tiene que suscribirse y luego sintonizada entonces dentro del servicio esa estación por lo cual no no está regido porque no está abierto al público en lo que sucede eso entonces yo no lo que no entiendo por lo menos en cuanto a ella es porque el hecho de darle connotación de que tú sí que es explícita de que no se te toca o sea hay una censura una moldaza pero tú no te comportas cuando vas a una entrevista como te comportas en las canciones de hecho estaba en una entrevista con un señor ahí se parecía con papá pitufo que de hecho estaba en la estaba ahí creo que en méxico o algo así de hecho muy buena la entrevista la vi rapidita y y honestamente está ahí por la canción que tiene con natana el cano que no lo hablo no no y el señor inclusive cuando él habla se ve que él no no había escuchado la música la que ha escuchado es la de natana el cano me imagino eso es lo que va a consumir a la toquicha el señor se ve que loco es de vicente fernández arriba ese no va a consumir nada de eso consumió natana el cano y porque tenía que hacer la asignación dijo déjame escuchar esta cancioncita rápido aquí con esta muchacha que viene por ahí exacto ella llegó allí con las hojas de la las gafas de la mosca claro que tenía conjuntivitis y se puso que no le vean la conjuntivitis para no como le decimos en puerto rico la ciguatera si no 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 lo interpreten más la ciguatera ya tú sabes la conjuntivitis y pero que de verdad yo veo eso y a veces no sé me río porque es incoherente en ese aspecto pero entonces la ves a ella y ella te hace una entrevista muy organizada claro o sea no representa honestamente la música que canta pero pero que yo le voy a decir algo por ejemplo si yo invito a Caldiví ahí llega Caldiví llega Caldiví llega Caldiví la stripper la de las canciones y si tú quieres y si tú quieres la entrevista y si tú quieres no ya y me paro y me voy Caldiví al garete los otros días estaba peleando ahora le ha dado con hablar de política otra vez después que voto por Biden ah sí y ahora la comida está cara y está entrando en la canta ahora hay muchísimo problema estamos gastando mucho en alimentos porque ella cuida mucho de su economía y si ella ve que ella está gastando mucho ¿cómo no gastará la gente? ella tiene dinero y puede hacerse puede verdad no tiene que estar en la necesidad de estar comprando nada food club ni marcas que no son tan reconocidas y probablemente la clase media y la clase pobre exacto la gente que tienen que joderse y sacrificarse de toda esa gente que están cogiendo cuponeando cupones y demás y pues pero que ella está sacando la cara por ello porque se está pagando demasiado pero es Caldiví siendo Caldiví o sea eso es lo que a mí me gusta de ella la naturaleza de ella de que ella como es en las canciones así mismo es ella pero Tokicha es todo lo contrario Tokicha tú no la oyes perra en calor en entrevistas fuera de un título de una canción o algo no oye nada de eso nada 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 ella es otra persona completamente a la hora de la entrevista muy formal muy apropiada cuando habla y demás pero en ese sentido de esta última entrevista no me hizo mucho no me hizo mucho sentido eso de que te quejes quizás de una censura cuando tú misma estás diciendo que tu música es explícita pues si tu música es explícita no te quejas por ninguna censura no tienes que quejarte de nada porque es algo con lo que tú se supone que ya tú hiciste la pase claro tú hiciste la pase con eso tú decidís tú sabes lo que tú estás haciendo ahora yo digo qué censura tú recibes en las plataformas digitales donde por lo general se mueve la mayor parte de la música entonces cuál es el tema el tema es que tu música ya no tiene en público cuál es la justificación verdad está algo está algo rezagada está rezagada y incluso vi también ahora que se publicó como una especie de que ella le envió una especie de carta a las reclusas en una en una cárcel aquí en República Dominicana las hallos mujeres yo no vi el contenido la noticia la vi por arriba como que ella le mandó una carta y yo diría bueno parece que va a sacar música nueva y hay que mercadearlo pone la el algoritmo que se mueve un chin ok sí claro claro sí importante que vamos a sacar algo pues sí lo que parece que hay un esfuerzo un poquito de publicidad de escaparar un poquito de atención digo yo porque eh senda publicación en un periódico nacional yo diría bueno eso se ve más pagado que el diablo porque qué noticia qué importante noticia que Tokiché le mandó una carta a las reclusas wow bueno qué ustedes creen que Tokiché debe hacer díganmelo allá abajo qué debe de hacer Tokiché ustedes creen que debería de depurar un poquito más su contenido para que entonces pueda decir y darse con piedras en el pecho de que no está excluida de la radio pública de la radio regular no es censurada o piensan que debe de seguir así díganmelo allá abajo regálenos un like compartan pero sobre todas las cosas como siempre siempre le decimos consacra ese botón de suscribirte y dale a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video Miguel Ángel Váez en LowQ happy tricking day feliz día de los reyes a todos se me cuidan no 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 no